Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta A John Ackerman Virgilio Caballero Miguel Ángel Granados Chapa Y Ricardo Rocha en Encuentro ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en uno más de nuestros encuentros como cada semana con mis compañeros Virgilio Caballero Virgilio buenas noches John Ackerman Buenas noches Ricardo Virgilio Y bueno ya saben siempre aquí con el espíritu de Miguel Ángel Granados Chapa Y con el entusiasmo nuestro por estar cada semana con ustedes hablando de los acontecimientos más relevantes de estos días recientes Que ahora se ven marcados en lo que es un escenario ya de por sí complicado por todas las señales que envía el evento en sí mismo Hablo de la elección en el estado de Michoacán, la renovación de la gubernatura Un escenario ya de por sí complejo con una batalla muy cerrada con un choque brutal sobre todo entre dos fuerzas políticas Que ahora, ahora tiene una gigantesca piedra en este estanque de por sí ya complicado Con el crimen, con la ejecución, vamos a ver si es más un calificativo uno que el otro O crimen o ejecución de el alcalde de la piedad Michoacán Ricardo Guzmán, quien además se ha sabido posteriormente a su muerte Es un hombre muy cercano a la familia Calderón Y particularmente a la hermana del presidente Calderón Que es una de las contendientes en esta batalla por la gubernatura Luisa María Calderón, quien fuera en algún tiempo senadora de la república Y ahora es candidata del PAN-Panal Enfrentada sobre todo de modo muy claro según las encuestas A Fausto Vallejo, el candidato del PRI Aunque Silvano Aureoles, el candidato del PRDPT Convergencia Dice no me descarten, voy a tener un cierre meteórico No está tan distante, aunque lo señalan ya en un claro tercer lugar El promedio de encuestas En fin, un escenario muy muy complejo En donde este crimen viene a enviar también señales muy radicales En todos sentidos, Virgilio La primera es si esto afecta el proceso electoral en Michoacán Que ya había sido advertido por los presidentes de los tres partidos, Ricardo De que podría ser tan complicado debido a la inseguridad que priva en ese estado Que podrían incluso llevarse a cabo elecciones extraordinarias Les llamo extraordinarias a que los tres partidos tuvieran un solo candidato Lo habían aprobado en principio, a principios del año por cierto Lo habían aprobado en principio los dirigentes de los tres partidos En un acuerdo que resultó sorprendente, inusitado No había antecedente ninguno, no se habían dado indicios de que estuvieran caminando por ese camino Y de pronto propusieron que esto podría ocurrir por la inseguridad Es decir, la inseguridad es lo que está privando en Michoacán desde hace seis, cinco años Allí inició la guerra Felipe Calderón A la semana siguiente de que asumió la presidencia de la república Y la violencia no solamente no fue abatida Sino se ha multiplicado a grado tal que a once días de las elecciones Para elegir gobernador y otros puestos públicos Ocurre esto, que es una amenaza a la propia tranquilidad general Pero también al proceso electoral ¿Quién se beneficia del crimen? Hay que preguntarse como en las películas policíacas ¿A quién beneficia el crimen? Porque aunque uno no quisiera ir por esa interpretación Está claro que tiene un propósito político El hombre es un edil, el asesinado Ricardo Guzmán Destacado del partido Acción Nacional Y además era el coordinador de los ediles panistas de Michoacán Y del vínculo de ellos con Felipe Calderón Es decir, era un hombre de importancia en el proceso de la campaña Para María Luisa Calderón De hecho es abatido, abatido precisamente cuando estaba realizando labores proselitistas Y a propósito de si es ejecución o crimen Le dispararon dos tiros con una escopeta Aquí hay mucho, mucho, mucho que está en juego con esta elección de Michoacán Los tres partidos le están metiendo todo el interés en este tema Y con razón es un estado relativamente pequeño Uno de los más pequeños El padrón tiene tres millones y medio de votantes Y cada uno de los partidos tiene una posición muy estratégica aquí El PRD ha gobernado este estado desde hace unos 10 años Hay que anotar, esta es una elección extraordinaria Porque por la reforma constitucional El nuevo gobernador solamente va a estar unos tres años Y ocho meses Así es Y el anterior Godoy también estuvo en un periodo recortado Todo esto por los ajustes de la reforma constitucional Entonces, el PRD gobierna Ha sido muy cuestionado su gestión Pero es un bastión del PRD Desde don Lázaro Cárdenas Cuauhtémoc Cárdenas Lazarito Cárdenas Y ahora Godoy Realmente sí hay una representación muy importante ahí El ingeniero Cárdenas ha estado acompañando muy cercanamente A el candidato Silvano Aureoles Por otro lado Pues el PAN Podríamos decir Virgilio mismo lo menciona Que Felipe Calderón ha estado En una especie de campaña Para reconquistar Michoacán Desde el primer día de su mandato Manda a las fuerzas militares a Michoacán Pues uno preguntaría ¿Por qué a Michoacán? ¿Por qué no empezó en Chihuahua? Tijuana Otras zonas que igual eran más conflictivas por el narco Pero va directo al bastión político del PRD Para hacer su presencia el gobierno federal ahí Luego tenemos lo que es el Michoacanazo Que no se nos olvide En el proceso electoral 2009 Aprenden a unos 35 funcionarios públicos Muchos de los cuales son ediles Presidentes municipales Incluyendo el hermano de Bueno, candidato a deputado Que gana después Julio César Godoy Hermano del actual gobernador Y resulta que Bueno, el hermano del gobernador Todavía tiene un proceso abierto en su contra Pero todos los Es prófugo Pero todos los demás Pues terminaron libres Por falta de pruebas Esto era una evidente utilización política De la PGR En un momento cultural electoral Para incidir otra vez En la reputación del PRD Entonces, ahora La candidata, la hermana del presidente Con un respaldo increíble De parte de recursos federales Hay muchas ocasiones Con respecto a La utilización de recursos públicos De desarrollo social Apoyo a los medios de comunicación El sábado antepasado Por ejemplo Hubo un programa de una hora En TV Azteca Que reflejaba Una gran biografía De Luis María Calderón Es un programa Normalmente dedicado A los artistas Los actrices Cantantes Y de repente Decide enfocar su atención En un momento electoral Estratégico A la vida y obra De Luis María Calderón Una intervención extraña Al respecto Los otros partidos También Tampoco han estado jugando Limpio ¿Verdad? El gobierno de Michoacán Hay acusaciones Que están interviniendo Para apoyar evidentemente A su candidato De manera ilegal Esto sería Y el mismo PRI También se le ha acusado De la compra de votos Que no sería Tampoco algo extraña Ellos están repartiendo Una tarjeta Que se llama La efectiva Que esto inició En la campaña En el Estado de México Que no solamente Es una promesa De apoyo social Sino Tiene dinero Directo Efectivo Porque lo puedes usar Para hacer llamadas Internacionales Para hacer compras Pero en frente está La ganadora Bueno, sí, exactamente Ahí en su tarjeta Y esto es algo Que inició en el Estado de México Que también el PRD Participó ahí En Alejandro Encinas Y eso también Es de muy dudosa legalidad Porque estás Comprando votos O en su caso Comprometiendo Apoyos sociales Gubernamentales A cambio de un voto Entonces Hay un desaseo Una preocupación muy seria En Michoacán Hay que estar muy atentos Hay dos aspectos Que hay que retomar aquí El uno Que evidentemente Luego del crimen O bien Ejecución del alcalde Habrá que dilucidarlo Todos los partidos Están haciendo Un uso político Del crimen mismo Por supuesto Hay una suerte De martirologio De parte del PAN Para su beneficio En este cierre En donde efectivamente Luisa María Calderón Ha repuntado En las encuestas Algunos dicen Que no todavía Para empatar A Fausto Vallejo Otras encuestas Dicen que incluso Ya lo rebasó A el PRD Jesús Zambrano Solamente le faltó decir Solamente le faltó decir Que los panistas Habían matado A Ricardo Guzmán Para tener este beneficio Para hacerse los víctimas Hacia el final Esto es un aspecto El otro Pues ya Sugiere una perversión Muy grande No sabemos si Hay alguien ahí Que fuera capaz De ello De matarlo Con todo propósito Yo en lo personal En lo personal No creo Que se pudiera llegar A ese A ese extremo De hecho El crimen mismo Está Entre la Factibilidad De una Suerte De conspiración Acelerada Que pudiera ser Fraguado Unos días antes O unas horas antes Por alguien Que supo Que estaba este hombre Ahí haciendo propaganda Y se enfurece Y va con la escopeta Y lo mata Exprofeso O bien alguien Que iba con la escopeta Esto es más difícil De creer Y que en ese momento Lo ve Y se enoja Y se enfurece Y le zorraja Dos Se había dicho que uno Bueno fueron dos Dos disparos Y lo mata Es muy muy delicado Este asunto Porque estaría incluyendo El ingrediente brutal De crimen político Durante un proceso El momento más crítico Del propio proceso En todo crimen relevante Como en todo crimen relevante Ricardo Los políticos dicen Los dirigentes De los partidos Exactamente Las mismas frases Vamos a emplear Todo el poder Del estado Investigaremos a fondo Hasta hacer justicia Hasta podrían poner En todos estos casos Ya un disco Para que Los expresara A todos Porque no se va Por supuesto Porque no se va a resolver Como los tamales Que venden en la calle No se ve muy difícil Además faltan ya Una grabación Estamos hablando De que falta justamente Una semana Para la elección No hay que olvidar La fecha Es el 13 de noviembre Pero a propósito De plazos Bueno pues se nos cumple El plazo Para un primer corte Para un primer mensaje De parte del Grupo Fórmula Y continuamos Con mucho más Aquí en nuestro encuentro ¡Gracias!